qué tal bandas saludos pues por acá andamos ya este terminando esta sección ya se las habíamos presentado pero llegó más mercancía y la verdad tenemos algo desordenado pero hay mucha playera nueva estamos resurgiendo y van a llegar nuevos modelos la semana que viene aproximadamente yo calculo otros entre 50 y 60 modelos nuevos así que atento por lo pronto ahorita nada más les quiero mostrar a grandes rasgos toda esta área les comento que es la segunda planta de completo récord y que en este nivel en este segundo piso está todo enfocado lo que es mercancía textil que entendemos por esto creo que son camisetas t-shirts poleras polos dependiendo del país de donde nos vean pues hay mucho surtido mucha variedad en cuanto a cantidad de tallas en cantidad de modelos todo enfocado totalmente a lo que es pues metal extremo no estamos enfocados principalmente el aspecto musical hay algunas cosas por ahí más a tono pero el 99 por ciento de este espacio tiene que ver con bandas de bet de trash de black metal de doom etc si y pues bueno es lo que les quiero mostrar a grandes rasgos es lo que ahorita con ahorita tenemos todo lo que ven en aquel muro de aquel lado son lo que es talla mediana toda esta parte completo son tallas medianas completo completo aquí puedo ver no sé en solo olviden esta clásica de metálica vamos a ver qué más hay atrás esta de dark matter que es una banda aquí del sello banda mexicana vamos a ver qué más nos encontramos estoy tomando al azar así un watcher aquí atrás tengo esta de burgo de gorgo vamos a ver qué más morbid angel de este lado todo lo que están viendo insisto son talla mediana mayhem de king diamond y esta de jabón si es una banda de trash metal bueno vamos a seguir viendo les voy a mostrar así al azar ya saben que si tienen algún interés pues nos pueden escribir directamente un whatsapp 22 88 35 30 22 para aquellos interesados por ahí vean esta de sarcófago creo que se pone de sarcófago no si otro modelo otro modelo en talla l ahí está sinister de este lado bloodbat esta les acabo de tomar fotos que a ratillo les voy a tomar este otro videito esta de exodus vago de os esto en cuanto a talla mediana de este lado esta de gray digger esta de misfits de misfits de este lado morbid angel por acá vamos a ver esta de machin head allá atrás vamos a ver qué más me encuentro de safe of age de entón de aquel lado vamos a ver qué otras nos encontramos vamos a ver aquí atrás a la suerte a ver qué nos tocamos a mona mart les muestro solo vamos a checarla este bursum este bursum y de este lado incantation está muy chido también todo esto es talla mediana entonces ahí a los interesados ahí hay de acuerdo bueno vamos a ver ahora de este lado para las tallas para los más chonchos como uno para los mames todo lo que te vean aquí de este lado son tallas xl si todo es xl es la talla más grande que manejamos es lo más común las doble xl la verdad ahí se las debo pero vamos a tomar al azar a ver qué nos sale a ver cómo está vean mercancía oficial de strike master también esta es parte de aquí del sello vamos a ver qué otra al azar a ver esta azul en xl esto es un clásico morbid angel también de metal si se fijan mucho metal extremo esta por ejemplo de poses en xl también por acá disponible a ver estoy tomando al azar a ver esta en palet nazaren ahí está esta por ejemplo no es muy común esta de roca johansson con este hay specman de master es un proyecto que tienen juntos es un proyecto de death metal también esto no es muy no es muy común no pero acá lo tenemos disponible voy a tomar otra al azar esta de boybot aquellos que les gusta el trash experimental desde canadá el killing technology también un clasicaso vamos a ver más clásicos que tampoco pueden fallar por ejemplo aquí tengo tanto de velo como de venom inc ya ven que se separa de este mantas de cronos y forma de no ping aquí está el venón de cronos el ven de manos y aquí está luego por este lado otra vamos a ver otra xl vean esta chulada está muy bonita esta de inquisition este es de su álbum anterior black metal originalmente fundados en colombia pero posteriormente adecuado ya hace muchos años en eeuu o vean esta de benediction clásicas del death metal ahora sí que muchas de estas prendas las vamos seleccionando de acuerdo al perfil ahora sí que buscamos cosas que no haya pierde pues y el slayer ahí está el handy blood vamos a ver otra más al azar bueno a los que les guste slipknot también por acá el iowa destruction este es el nuevo disco como un diabolical diabolical si lo tenemos disponible también hemos hecho de anunciar hace ayer el nuevo disco de destruction y aquí por mencionando algunas bandas napalete day size dartron en esta la blaze o se pone cross de day side también esto es xl todo lo que estoy mostrando en esta parte insisto xl insisto pónganse en comunicación la verdad hay mucho no tenemos un catálogo como tal actualizado que ustedes puedan visitar en línea o en un excel o algo así porque hay mucha variedad de prendas se van unas llegan otras hay cosas que pueden ver ahorita en este vídeo y automáticamente ya se vendió no ya se se fue ahora todo lo que ven de este lado es talla grande todo lo que ven de este lado hasta allá hasta allá el grande de allá también es talla grande hay mucha talla grande porque es lo que más tenemos porque es la talla más solicitada sí tanto para lo que son caballeros igual para damas las chicas de hecho están usando las camisetas más amplias de esta onda oversize este no lo sé así funciona ahora y bueno son las tareas que normalmente se están llevando además pues ella siempre no lo adecúan a sus gustos y necesidades por ejemplo vean allá este de diamond head tampoco es una prenda no es muy común o al menos yo no la he visto no sé qué tal la topes en el tianguis no o algo así no creator de este lado vean esta chulada también de monstruosity a los que les gusta el death metal esta de poison también esta es manga normal y acá atrás vamos a ver dar funeral hay ahora sí que hay que venir a buscar no ya no las tenemos ordenadas porque la verdad era mucho lío llega la gente y la verdad pues lo desordena todo no pero bueno aquí les estamos mostrando y vamos a estar haciendo estos vídeos de manera eventual para que lo vayan ustedes pues checando ahora sí que les recuerdo que hacemos envíos a todos lados sí y que tenemos mucha clientela de todas partes de méxico esta me hace ojos por ejemplo esta de candle más es también me gusta es una banda de doom de epic doom metal está de andrax también está viene como en descarga estaba bonita también sí esta de queen hodge operation minecrime también es una banda de originalmente de heavy de heavy con tipo progre de harro que incluso ahí está angel witch también también no es poco común de este lado esta de rally es una banda mexicana y está por cierto es una manga larga no está debería estar en las secciones sudaderas si quieres jalarla de una vez esta la vamos a cambiar de lugar porque no aquí y por allá atrás una de bonamar es lo que estamos mostrando ahorita al azar y totalmente al azar en lo que es ahorita talla grande haciendo bolas aquí ahí está vamos a ver de este lado la de ven aunque habíamos visto de aquí de xl pero aquí ya tenemos en talla grande de helloween está de gold tower vamos a ver que me tocó aquí atrás aquí en mí que viene aquí a méxico con muchas fechas muchas muchas fechas por acá vamos a ver con el contra aquí abajo este mercancía oficial esta es una prenda muy bonita de tres orden en la banda de colombiana de metal luego por este lado y amat también un subclásico de wild honey wild honey también y vamos a ver qué más nos encontramos este lado caosinopsis micro demon iron maiden aquí tengo por ejemplo mercancía oficial de black boy cool también para que aquellos interesados una banda que también ha funcionado muy bien que estamos a través de concreto que hace una función de black metal melódico entre simpónicos atmosférico mercancía oficial de disfrute mercancía oficial de visita de hecho esta es la última prenda si no me equivoco dices que si del disco ecos del tiempo esta de sorger y luego por acá es leía pero esta sala de south of heaven es otra playera diferente de otro álbum talla grande tan car de este lado y por allá una blanca de capital también esas fueron ese tiraje de playeras de cuando editamos el álbum nacidos de o del odio una banda de trash metal chilena muy cruda esta ya se la mostré vamos a ver esto a los seguidores de de dio ahí está esta de rainbone esta de alben equation esta no se distingue bien atrás dice el logotipo y los nombres de alben equation estas prendas también son las últimas de fumata banda mexicana de slush blackened slush doom hoy estoy mostrando insisto al azar vamos a ver qué más nos topamos esta de motorhead aquí abajo una de manuar ahí está también vean esta por ejemplo de alice cooper esta también está chida me agrada esta otro modelo diferente de arcanemy o archenemy como le quieran mencionar ahí está ahorita ahora sí para que se vayan uniformados ahorita que viene de méxico de este lado que tengo a ver está bueno por ejemplo estas son de desmadre estas son de cotuajeo si está la de luis miguel obviamente con letras a tono asemejando bandas esta por ejemplo que asemeja creed love field es banda el recodo y llegaste tú a mí me causan curiosidad yo no es algo que la verdad yo portaría pero bueno aquí tenemos un poco de todo no también las de parodia nuclear assault de este lado morbid angel a ver qué otro de allá destruction y no paramos eh la verdad es que hay mucho que mostrarles vamos a quitar esta dying fetus también de este lado vamos a ver qué más me sale otra de de power no de estas carpathian forest carpathian forest una de vader en talla grande por acá vamos a ver qué más de opet acá está de sus discos más recientes este también está la que me hace ojos a mí también está de obituar y obituar y todo esto también está ya grande muchos modelos mucha variedad de modelos y les repito estamos haciendo vídeos a todos lados sí ahora sí que hay clientes del norte del sur en esta de habsudy el lejente de legendary tales luego por acá vamos a ver cuál nos topamos esta de wolfhart es una agrupación también que hace una fusión como de melódico nostálgico épico luego por acá esta de secret rich la que vimos de aquel lado creo que la talla mediana esta de banda de aquí del estado de veracruz unos vecinos de los otros electric cult es una banda de doom metal doom de tintes stoner muy sabático el asunto vamos a ver de merciful fate de este lado al azar una de helloween tomamos otra al azar esta es una banda de la ciudad de león que se llama legacy no sé si exista una fusión entre trash metal el trash melódico si heavy metal leo jiménez este vocalista mega de la suerte esta de judas priest vamos a ver algo ahora de aquí abajo a ver qué me sale violator de este lado me sale was vamos a ver cuál me sale de este lado guatein mucho que mostrarles la verdad ahora sí que mucha mercancía y que va a seguir llegando esto por ejemplo también la tuve hace muchos años pero la ya no la tengo actualmente está en el carellia de amorfis también un clásico te buenas bandas buenas buenas playeras en su momento la verdad se complicaba conseguirla por ejemplo está de pentara tampoco es muy común verlas es una banda de guadalajara mexicana de los años 80 si les trae ahí este de pentagram por ejemplo esta de this is hell es de estas mangas tres cuartos de a la espalda el logotipo también ya se le quieren cambiar esta talla grande por último vamos a ver que otras margaron por acá de este lado y pues un clásico no también el matando güeros de brujería por aquí otra de sodom una de samael de este lado esto fue grande de aquel lado tenemos de chicas en estos espacios y de este lado ya las han visto en otros vídeos pero voy a tomar igual unas al azar de estas que llamamos pulprin a ver cuál salió la hemos gol voy a dar vuelta para que puedan ver esta esta es talla grande vienen son más un corte más fit y estas ya se les he comentado que se las han llevado para cambiar un poco se las han llevado para cuestiones del gimnasio por ejemplo vean esta de pestilence el testimony también totalmente impreso en frente y espalda vamos a ver qué otra sale al azar esta de black sábado que que jaló a la chica también el primer disco está bonita vamos a ver qué otra tomamos al azar a ver de este por ejemplo está esta chiquita estas es como es como para mí o para una chica muy muy delgadita muy delgadita no pero es como de infantil estas de metálica de estas nada más las tenemos de prueba porque realmente no tenemos prendas de niño sí pero aquí está esta vamos a ver qué otra o si quieren de metálica otra de metálica el kill emol si está para que se vea el cambio tenemos en xl y tenemos en l también vamos a ver por último una más pantera sí yo sé que muchos de ustedes siguen siendo fans de pantera y anda de regreso con otros integrantes verdad pero van los shows o vamos a ver con una más una última pan y balcón ya habíamos visto ya habíamos mostrado esta de gos por ejemplo porque ya tiene también preguntado a esta sí sí ya han preguntado preguntan mucho sí bien véanla esta es una tela muy suave a diferencia de las demás que son pues algodón esta es una tela sublimada pero es muy transpirable sí muy delgadita parece que no trajeras nada y por aquel lado que tenemos chicas voy a mostrarnos algunas chicas para ir concluyendo de arquitect of nightmares esta banda de montaje esta de torso fox también les gusta de hecho ellos anunciaron que ya también estaba agotada ese de arquitect ellos ya la tienen agotada así que tenemos este las últimas las últimas piezas por acá vamos a ver qué otra tengo de este lado vamos a mostrarles por ejemplo esta de atrophy poco común común también un clásico por ejemplo también vean esta de judas priest de painkiller ahí está talla chicas talla chicas death metal moldboard bien vean esta por ejemplo metal core mexicano eso también a nosotros nos gusta o nos interesa meter bandas mexicanas mercancía de bandas mexicanas así que si tienes ahora sí merch de tu banda y te interesa que tengamos aquí algunas prendas al menos una exhibición pues bienvenido ahí vemos que tracaleamos o qué o cómo podemos trabajarlo esta de pest es una banda alemana de lag metal o vean lo que les digo de bandas mexicanas esta de voltax en talla chica ahí está la de voltax también y de este lado mucha banda mexicana en talla chica y flames también de waracle también mis caso mis favoritos de esa banda en aquel entonces decapitated de metal molanco técnico de los vamos a ver qué otra sacamos un clásico también testamen de new order y por acá también a los que les gusta 70 esta de led zeppelin esto me estoy mostrando nada más al azar les digo que van a llegar más prendas vamos a ver de este lado también que nos topamos que la última última pieza no quedan dos de estas una o dos de un acuerdo de mercancía oficial de aquí de concreto en talla chica y muy solicitadas en esta muy solicitada pero ya está ya se acabó a bueno y también tenemos el modelo anterior de esta y ya tenemos un tercer modelo acá está entonces ahí está la tercera modelo exactamente eso todavía tenemos todas las tallas sí pero pues ya para que les vayan coleccionando quienes falta ándale o vean de intro team bandas mexicanas lo que les comentaba por ejemplo esta de void es una banda de que desaparición de chihuahua para ustedes también este la checa que fue una banda que también editamos desde hace algunos años de metal de tipo melódico luego por acá hasta aquí está la de concreto que ya le enseñaste y vamos a terminar con el segundo que se van a presentar en el doom city ya tenemos también una playera desde hace tiempo helloween de este lado vamos a ver acá adiabian equation esta gran 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 banda de la ciudad de monterrey de metal progresivo y estos suecos maldosos de black metal si entonces mucho que mostrarles mucho que ver esto fue talla chica esto fue que vimos de aquí es talla chica si quieres hacemos un paño de allá muestrales todo lo que es el área de talla grande toda esa parte es talla grande si quieren ver fotos escríbanos hacemos un streaming hacemos una videollamada con ustedes sin problema les podemos ir mostrando el material nos vamos a ir coordinando todo eso es talla grande la parte de aquí del fondo es talla xl porque está por acá hasta atrás esto estoy tocando que los muestro y toda la parte de aquel lado es todo lo que es mediano insisto van a llegar más prendas ahora si queremos tener esto atascado de por si siempre ha estado con una buena cantidad pero que hay más pues que mejor y también algunas prendas de dama por cierto por ejemplo tenemos los leggings si vamos voy a mostrar nada más dos o tres leggings a la suerte si vean este leggings de metálica con rider lightning y master puppets ahí está para que se pongan guapas o también para el deporte para el gimnasio para la casa no lo sé si esto es de Judas Priest o este incluso acá más ronchero de nirvana de hamstein vamos a ver que otro hay por acá para chicas vean este de slipknot o este de midfits ahí está mira se llevan el midfits y acá se llevan este complemento ahí te lleva el complemento, ahí queda, un punto ahí está, igual insisto si les interesa algo de prendas ahí le escriben al oso esta Stanktop por ejemplo de airball es una banda australiana muy en la vena de ACDC de hecho mucho muchísimo de ACDC esta pequeña blusa de a ver de inmortal también disponible por acá de inmortal vamos a ver ustedes pónganse discútense y háganle un regalo ahí a su chica estas son en mi talla por cierto esta de Sodom esta de Ramones a ver vamos a ver qué más sale al azar al azar bueno esta por ejemplo de Manowar esta de Flesh God Apocalypse esta de Danzig esta banda mexicana también desaparecida Fractal Entropy una banda de death metal progresivo esta de Havok de Trash una banda de Trash y vamos a ver otra más al azar o vamos a ver dos de maldad una de Autopsy de este lado una Tanktop de Dartron de este lado ya se vino un bonus track que fue la de Catle Decapitation ahí está si estas prendas este quedamos que las hacemos en 150 no si estas están en 150 claro también me faltó de comentar en los precios nosotros tenemos lo que es prenda oficial de concreto como la de Kermiside como la de Incoming Entity como la de Spider-Man Brave Strike Master Unidad Trauma Dark Mother Fumata etcétera esas están en 250 todo lo demás está en 200 pesos a excepción de las XL que están en 220 230 y todo lo que es full print están en 250 pues eso es todo nada más como siempre invitarlo primero agradecerles por su confianza como siempre ha habido muchos mensajes ustedes saben que a nosotros nos motiva más manejar formatos físicos o sea discos compactos pero pues ahora sí que todo esto es una cuestión también muy complementaria ahora sí que son el uniforme de las playeras negras el ejército de las playeras negras ahí están también disponibles mandanos un mensaje insisto 22 88 35 30 22 recuerden que con nosotros su compra es seguro es segura ahora sí comunicación en tiempo real guías diferentes órganos de envío puedes pagar por transferencia aquellas personas que nos visiten evidentemente pues también pueden agendar cita y conocer todas las instalaciones prácticamente prácticamente esto es lo que se conoce como un showroom y prácticamente cuando vienen aquí que luego normalmente los fines de semana viene gente a visitarnos gente de fuera también nos echan un whatsapp lo agendamos y lo vamos coordinando entonces cualquier duda escriban y algún comentario pues ahí nos dejan ahí ahora sí que en la frita de comentario vale vamos concretos records y suban el volumen chido ya Visit a 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 una amarga que pasión y a favor Yeah y Gracias por ver el video.